a la s s se lleva al esparto con 10 y se ha parado lo alto de antonio que ha caído hay uno en el suelo se ha parado lo alto el camacho y como que no si se lleva al esparto mira mira en la cola lo llevo toma tomo No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, eso me van a dar a través de la puerta. Sí, pero lo que pasa es que se vienen aquí. Claro, son camachas. ¡Vaya! Levántate José y vete al manzano. ¿A esa de ahí? Ahí se han parado en el suelo, míralo. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver los colorines. Bueno, pues sí, para allá en camachas. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ese es del tirón, es un clorimpón abajo. Es de entrada. Es de entrada del tirón. Ya tiene otro, por ahí suena otro. Ahí va. Dos, dos, dos. ¿Cuántos se han desamparado? ¿Los tres? En el árbol. ¿Toni, un, en el árbol? Sí. ¿Cuántos se han desamparado? Sí. Ya le he dicho yo que se sabe. ¿Cómo lo tiene que poner? ¿Cuál es? Las diez y media, por ahí serán. Y veintitrés. ¿Quieres abocar ellos tú ya? Venga, hombre. Ahora que hay allí a Lhasa tú. ¿Eh? Ahora que le vaya. No. Gracias por aquí, por este lado acá. Ahora que hay allí a Lhasa, a ver si vuelan más padre, cuando vengamos. Allí a... Allí, allí al estercolero, ¿qué? Pero no, no matemos en Londo, no. Enfrente a la casela. Pegando a la autovía. Llego yo a pillarle a ese oso a diez camacho. Yo. Estos animales... Tienes que darle agua. Esos animales... Esos animales agua. La comida está al agua. Gracias.